¡Suscríbete al canal! ¿De qué pueblo? San Juan ¿De San Juan? Sí Perdió ¿Cuál es su nombre? ¿De qué pueblo? De Ponce ¿Soltero o casado? No ¡No! ¿Quién te digo yo? ¿Quién te digo yo? ¡Voy para allá! No puede decir ni si ni no, se puede quedar calladita ¿Cuál es su nombre? Jasmin ¿De qué pueblo? Ponce ¿De Ponce? Ajá ¿Usted es soltero o casado? Soltera ¿Soltera? ¿O sea que no tiene hijos? Claro ¿Claro que qué? Que no tengo hijos ¡Que no! ¡Uepa! Ok Comenzamos Chicas le quiero dar 20 dólares ¿Cuál es su nombre? Iriane ¿De qué pueblo? Ponce ¿Soltero o casado? Quizá ¿Cómo se llama La Casa de Granada? Kevin Crone Y eso es el grado 12 ¿Verdad? Tal vez Se llevó 20 dólares ¿Aprota 20 dólares? ¿Quién dijo 20? ¿Quién dijo? ¿Quién se quiere llevar 20? ¿20 dólares? Voy por aquí Missy por ahí con usted Comenzamos Ya sabe no puede decir ni si no ¿Cuál es su nombre? María ¿De qué pueblo? Ponce ¿Soltera o casada? Viuda ¿Usted es la maestra o es madre? Madre ¿La madre encargada? A lo mejor Y entonces es de la clase graduanda ¿Verdad? Quizá Se llevó 20 dólares ¿Quién quiere 20 dólares más? Gracias el Sol Lounge Bar Voy para allá Voy para allá ¿Quién más? ¿Quién dijo yo por aquí? Ok Comenzamos con usted Ya sabe que no puede decir ni si ni no con usted ¿Cuál es su nombre? Nicole ¿De qué pueblo? Ponce ¿Soltera o casada? Soltera ¿Y cómo se llama la clase? Raven Class ¿Usted tiene novio? Quizá ¿Y lo quiere mucho? Tal vez ¿Se llevó 20 dólares más? Ahora ¿Quién lo va a hacer por 80 billetes? ¿Quién lo va a hacer por 80 pesos? Yo La última persona La última persona 80 pesos Voy con el colorado Voy para allá Ok, voy para allá Ven por aquí Por aquí Venga para acá mi amigo Rapidito Ya estamos ready ¿Cuál es? Uno, dos, tres Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta dólares ¿Cuál es su nombre? Cristian ¿De qué pueblo? Toda baja ¿Soltero o casado? Soltero ¿Usted tiene la clase graduando o del liceo de arte? Del liceo de arte ¿Y estudia allí en el liceo? Tal vez ¿Qué está estudiando? Diseño gráfico Diseño gráfico Tal vez Se llevó señoras y señores los ochenta dólares Con ustedes, Francis y Danilo ¡Eso es! Y así arrancamos Regalando billete, billete, billete En gana con ganas Y no se detiene la cuestión Porque ahora vamos al canta con ganas Tengo tres participantes Y hay un premio Para el ganador ¿Y cuál es Alex DJ? Señoras y señores Hay doscientos dólares en efectivo Gracias Hacienda la Tormenta Donde mejor se pasa Y se come lechón asado en Puerto Rico Hacienda la Tormenta En las piedras Mira como Brenda Sabanica Con esos doscientos dólares Bueno, vamos a conocer a nuestros participantes Ellos tienen nombre de pila Pero yo les pedí un nombre artístico Para irnos un poquito más Tú sabes Para que vayan pensando en su álbum A ver ¿Eres? ¿Cuál es tu nombre de pila? Oqui el Perroqui Oqui el Perroqui Digo, ese es su nombre artístico Oqui el Perroqui De a fuego ¿De dónde nos visita? De Ponce Oqui el Perroqui Ok Oqui, 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 Oqui Oqui, Oqui, Oqui A ver, ¿Cuál es tu nombre? Paola Paola, ¿y el nombre artístico? Paola Montedosa ¡Paola Nutelosa! ¡Cacho, aquí no le gusta el Nutella! Ese disco vende fácil. Su nombre es... Ausberto. ¿Y el nombre artístico? Paito Flow. Dijo Paito, ¿ok? Dijo Paito, no la otra vocal, ¿ok? ¡Ok! Se me olvidaron los nombres, pero están gufiados. Esto es sencillo. Se ponen las manos aquí atrás. Vamos a practicar. Tan pronto se sepa la canción, presionan el botón y lo dejan abajo. Vamos a enseñarlo. Uno, dos y tres. ¿Ok? Y si lo dejas abajo, te quedas con tu turno. Si lo quitas, le enciende la luz a él, nos confundimos nosotros y le damos la oportunidad a él, ¿ok? Así que el primero que cante, dos canciones. No se vale improvisar. No se vale tararear la letra. Si cantas por lo menos un 90% de la canción, pues te la dejo pasar. Si te equivocas en dos o tres palabras, te la dejo pasar. Pero no en toda la canción, ¿ok? Pues vamos a Sal por 200 dólares. Y nos vamos en tres, dos, uno. Play, Alex DJ. ¡Échale el pedroquí! ¡Hockey, hockey, hockey! Solo contigo, aro mis malas. Ayúdalo, ayúdalo. Ahí está, Nicolás. Ayúdalo, ayúdalo. Solo contigo, todo es calma. ¡Qué agua cero va a caer hoy! Mi corazón es de la razón, pero pasará. ¡Vamos, uno! Solo contigo, las horas pasan. Tú eres el motivo para el alma, está el alma. ¡Solo contigo! ¡Eso se lleva el punto! Bueno, se fue la delantera el Perroski. ¿Tienes un punto? Traten de empatar la cuestión. Porque la próxima canción que adivine el Perroski se lo lleva todito. Y nos vamos con la próxima canción, Alex, en tres, dos, uno. ¡Aquí nos fuimos! ¡Con Pahito! ¡Qué difícil esa canción! ¡El combo arriba, activado, viene! ¡Haciendo el caballito, viene el caballito! ¡A caballito de palo! Ahora es que viene a la clínica, dice. ¡Nada, mira! ¡Un palo en el nero palo! ¡Un palo medio palito! ¡Mira cómo me he quedado! ¡Montado en el caballito! ¡Y se lleva el punto palito! ¡A caballito de palo! Oye, Francis, recuerda que son 200 dólares en efectivo gracias a Hacienda la Tormenta, donde mejor se come lechón asado en el Pueblo de las Piedras. ¡200 billetes, Francis! Son buenísimos, 200 dólares. Yo no sé ustedes, pero caen más que bien. Ahora, Nutelosa, vamos a meterle la cosa. Vi que te sabías la canción porque rápido presionaste, pero se fueron a la delantera. Pero vamos a ver si le toca a ella la próxima canción. De lo contrario, está entre los chicos los 200 dólares. ¡Tres, dos, uno, play! ¡Nutelosa! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! Te va, no me dice nada. ¿Qué pasa que ya no te veo? ¡Orua! ¡No te veo! ¡Orua! ¡Ay! Te va, no me dice nada. ¿Qué pasa que ya no te veo? ¡Orua! ¡No te veo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! Te va, no me dice nada. ¿Qué pasa que ya no te veo? ¡No te veo! ¡No te veo! Entraste al baile, llora. La pistatura descontrola. Moviendo como tú, no hay otra. Mi corazón... ¡Y se llevó el punto Nutelosa! ¡All right! Como me gusta, un triple empate. Ahora sí, vamos a ver quién se sabe la próxima canción porque ahora se determina quién se lleva los 300 doletes. Vamos a ver, manos atrás. Y nos vamos en tres, dos, uno. ¡Alex! ¡Mano atrás! Y nos fuimos con... ¡Paito! ¡Dice! Yo tengo un celular de un diamante De muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación Con la que te enamoro más y más ¿Qué dijo, qué dijo? Yo tengo un jefe privado Que compré con la Blacar Pero tengo una guagua vieja Con la que puedo llevarte a pasear ¡Precito! No tengo un Eversachi Mi musculatura dura pa' enseñar Un par de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar Y tú vas a abrazar 200 dólares porque te lo llevaste ¡Oh! ¡200 dólares! Que te lo goces, Paito Bueno, esto nos acaba aquí Seguimos regalando, chicos Gracias por participar De verdad, se votaron Y esto continúa Así que pasamos con Danilo Dímelo, bro ¡Whipity! Bueno, seguimos disfrutando y pasando la vida aquí en Gana con Gana Estamos en vivo ¿Verdad que estamos en vivo, Corillo? Bueno, me dicen que la producción estaba preparando unos videos Con las muchachas que íbamos a estar presentándolos, Francis Ajá Durante una temporada Pero me dijeron que lograron un video en específico Pues estamos hablando de los demás para las próximas temporadas Yo tengo curiosidad de qué se trata el video Es un video que grabaron con una de las chicas ¿Y quién será? Pero se supone que iban a grabar cada uno y va a grabar uno Pero no sé de qué es Vamos a verlo Vamos a ver de qué es el video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 en cualquiera de estas letras puede ser pero no sé dónde está pero yo sé que lo sabe y es verónica de juana díaz hello hola 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 estoy bien y tú muy bien gana con gana esa la actitud mi amor a ver mi amor detrás de estas letras está la palabra fanco eso la quita la ponen la pegan me esconden la letra me esconden el sticker para yo no chotear dónde está porque hay un premio y cuál es el premio alex dj señoras y señores si adivina se va a llevar 150 dólares gracias supermercado fanco de mi familia para tu familia 150 billetes francis pues vamos a ver verónica yo sé que tú sabes dónde está yo no pero tú sí sabes si quieres vete por detrás del televisor verifica y me dice en serio chequeate funciona a ver mi amor de la f a la p cuál es la que no me atrevo a virar ninguna porque no sé dónde está y no vaya a servir a la m y ahí está mejor dime dime dónde está yo yo tampoco sé verónica pero vamos a empezar vamos a ver si tienes suerte y luego empezamos a darla si es que la producción me permite cuál de las letras vos crees que está la palabra fanco la f m m m vamos a ver si la pega de una la m dijo ella la m ahí para la m vamos a ver si la pega de una oye francis sabes que viene para el programa ya mismo la cadena lenita pares tiene para que haya mismito y le para acá y la braga tú lo llamaste si tienes contactos para pero no me mira m la reina espérate de mí lo que usted diga vamos a ver si está detrás de la m en tres y sintiendo atrás mira mi cara francis son 150 billetes gracias supermercado fan co-op de mi familia para tu familia 150 billetes vamos a ver lo sientes francis lo sientes vamos a ver en tres son más charlatanes que ellos uno y no lamentablemente no ganaste nos vemos la semana que viene no me guste tienes otra oportunidad qué otra letra tú crees que está tú sabes que ya yo creo que ya yo sé pero vamos a yucita bendito mira lo que voy a hacer por ti aquí no está oye francis no pues aquí no está francis para francis pues aquí no está no es justo francis no hagas eso es más caramba francis me falta por voltear para francis esta que está aquí me falta algo por voltear a la cual a creo que esta también me falta y me falta la a falta la a la c y la o a ver me está diciendo producción que si no te lleva los 150 dólares me quedo yo con ellos se acumulan para la próxima temporada ok la o la o mi amor quiero que sepas que esta es tu última oportunidad no fue mala mía error mío tropecé iba a nego iba a negociar contigo pero lamentablemente se me fue la mano así que no está detrás de la o oye francis este viernes es el season final y de gana con gana este viernes y se va la motora se va oye la motora se va de seguro la caramba caramba al fin caramba la c la c porque la c la c asegúrate bien asegúrate bien ay pero me están confundiendo será 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 o no será la c si será si pues vamos a ver si está detrás de la letra c y dice que verónica se lleva se llevó los 150 dólares oye que te lo disfruten mi amor y ahora sí vamos a una pausa oye mucha atención en gana con gana porque viene gana con el rojo más billetes para regalar gana con ganas reina reina y llegó antonino la más rica deliciosa sabrosa pizza antonino pizza por ahí viene gana con la roja esta gana con gana mano arriba puerto rico mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba gana con ganas en vivo casa de empeño santa juanita expertos en rolex cartier y jugloat las mejores precios en oro y diamantes empeñamos equipos electrónicos y de construcción casa de empeño santa juanita donde se empeña todo equipo de valor ven visítanos y y